¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad. Sean todos ustedes bienvenidos a una transmisión más donde vamos a estar escuchando y analizando las declaraciones del Minilic, este importante líder de la delincuencia que durante algunas décadas o principalmente dos, bueno estuvo a cargo de los negocios de su papá y también de su padrino que bueno ahorita en estos momentos está arrestado, está cumpliendo una sentencia en Estados Unidos. Vamos a poner el audio porque tenemos audio, vamos a ver cómo implica a todo el gabinete de Felipe Calderón, todo el gabinete de este presidente, empezando obviamente por el favorito de todos, García Luna, pero también habla de otro que quiere ser jefe de gobierno y estamos hablando particularmente de Omar García Harfuch, a quien también menciona y dice cómo es que le propuso darle protección, estamos hablando de que también se propuso conseguir 10 millones de dólares para poder ponérselos en bandeja de plata a las autoridades en aquel momento. Esto obviamente mueve todo el ajedrez político, esto evidentemente pone al descubierto todas las tranzas de las que hoy pretenden pues seguir negando. Ahora en lo particular con García Harfuch dice lo acusa de recibir sobornos en el sexenio de Peña Nieto, que el señor hoy quiera tapar el sol con un dedo y decir que todos son mentiras es otra cosa. Aquí vemos qué más dijo en esa entrevista, dice indicó que los sobornos millonarios tuvieron que ver con el arresto de su padre, Damaso López. De acuerdo con López Serrano, los hermanos habrían sobornado a García Harfuch para detener a su padre en el año 2017, pues lo querían fuera del negocio de la delincuencia, pese a que su estrecha relación era muy cercana con Sinaloa. El dinero fue conseguido por Iván, que es el ahorita que está controlando todo, que impidió 2 millones a un delincuente identificado como Gabriel Valenzuela para dárselos a Harfuch. El minilic señaló que de ese total 800 mil dólares fueron entregados al titular de la agencia de investigación criminal, que es Omar García Harfuch, 600 mil dólares más al pollito, el secretario del licenciado que reveló su ubicación y el resto se lo quedó Iván. Y él fue el que capturó a mi papá por un soborno. También detuvo a mi mamá, le sembró sustancias prohibidas, le robó a mi papá, aseveró López Serrano sobre García Harfuch, quien hasta hace un par de semanas era secretario de la Ciudad de México y hoy quiere aspirar a gobernar la Ciudad de México. Sobre estas acusaciones, el minilic aseguró que Harfuch le habría robado cerca de 2 millones a su padre luego de un operativo realizado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal en 2017 en la Colonia Ansuras de la Ciudad de México. El dinero estaba dividido en dos lugares, en un departamento del licenciado y en un inmueble ubicado en Azcapotzalco. Sin embargo, no fue reportado ante la PGR como parte de lo decomisado, algo muy natural, igual cuando le decomisaron el dinero al chino-mexicano, Senly Yegón, reportaron solamente una cantidad, Calderón se clavó el resto. Para corroborar estos señalamientos, Anabel Hernández contactó a agentes de la DEA en México y le confirmaron directamente esta semana que existen grabaciones de comunicaciones intervenidas por la DEA a grupos delincuenciales mexicanos en el que detectaron un modus operandi de García Harfuch y su equipo para quedarse con dinero y sustancias prohibidas encontradas en operativos que realizaba la Agencia de Investigación Criminal con información de inteligencia compartida por el gobierno norteamericano. Sin embargo, las intenciones de Harfuch no solamente eran detener a su padre, sino deshacerse de él. Era el acuerdo que había llegado con los hermanos, que iba a hacer como que yo me defendí, que los ataqué, que los enfrenté y me iban, se iban a deshacer de mí. Y bueno, pues aquí está este testimonio que coincide perfectamente también con estos otros, digamos, estos otros datos que comparte el periodista Hernán Gómez, que dice, se complica la competencia por la Ciudad de México, Damas O López, el Miniric, revela en una entrevista presuntos sobornos pagados a Harfuch por la delincuencia. Y aquí está, bueno, parte de lo que ya habíamos leído, de todo lo que ya estamos aquí comentando. Y esto no es la única. También en esa entrevista le preguntan, entonces, ¿el señor García Harfuch no es Batman? Le preguntó a Anabel Hernández al Miniric. Y él le responde, no solo no es Batman, sino es peor que el Guasón, porque el Guasón al menos es malo y juega como malo. Fueron las declaraciones que comentó el Miniric a través de Anabel Hernández. Y yo ya se los había dicho, estas compañías de dudosa procedencia de García Harfuch, pues eran, obviamente, de temer, ¿no? Dice, se antoja por de más peligroso que un candidato en campaña como García Harfuch se reúna y reciba el apoyo de presuntos grupos delictivos, como es el caso de Guillermo Fregoso Báez, el jefe líder de la Unión de Sindicatos de Organizaciones Nacionales de la República Mexicana y Cristian Jesús Castillo Grimaldo El Jimmy del Sindicato 22 de Octubre, presuntas células criminales que operan en el oriente del Estado de México, Iztapalapa y Gustavo Amadero. ¿Se vale todo con tal de llegar? Y estos grupos delincuenciales, precisamente, o estos jefes de la delincuencia, ya habían sido fichados por el mismo presidente López Obrador, haber instruido al presidente que se les detuviera. Aquí, como ustedes pueden ver bien, dice, va AMLO por el Jimmy y por el jefe. Y aún así, a pesar, no solamente no los detuvo este señor, no solamente no los detuvo, sino que además lo que hizo fue aliarse con ellos y llevarlos a los eventos de la doctora Claudia Sheinbaum. Eso no puede ser posible, eso no puede ser posible. No podemos regresar a los tiempos donde la delincuencia estaba por encima del interés común. Esto es verdaderamente aberrante, es algo asqueroso, nauseabundo, y yo espero que definitivamente esto pueda tener alguna consecuencia, como el hecho de que le cueste la candidatura a la Ciudad de México, que la gente no lo mencione en la encuesta, que la gente lo rechace, para que no vuelva a ocupar algún cargo público. Pero también, fíjense que quiero compartirles esta entrevista que hace nuestro amigo Saúl Soltero para el Nopal Times, donde precisamente le hace preguntas que a través de mí se las pudo hacer a García Harford, ¿no? Porque cuando yo me entero que mi amigo Saúl Soltero va a entrevistarlo, pues lo primero que veo es que hay una posibilidad de hacer llegar algunas preguntas. Yo le mandé como 15 preguntas. Obviamente no se las iba a poder hacer todas, pero al menos sí mi amigo Saúl Soltero pudo hacerle varias, sobre algunas cosas, principalmente sobre Ayotzinapa. Y qué bueno que sí se las pudieron hacer, aunque no pudo responder como nosotros hubiéramos querido, porque ya saben, ¿no? Siempre se va por las ramas, no contesta tal cual lo que se le pregunta. De cualquier manera, si fue un triunfo, hacerle estas preguntas. Vamos a escuchar. Precisamente sobre este tema, algunos de tus adversarios políticos utilizan argumentos de Anabel Hernández en el sentido de criticar de dos hechos. Uno, el tema de no haber pasado los tres exámenes de control y confianza entre 2009 y 2011. ¿Qué opinas o qué puedes decir al respecto? Qué bueno que lo preguntes. Y para que la gente sepa, pues es absurdo, verdaderamente. O sea, no haces el examen de control y confianza una vez. Los haces toda la vida. Y si yo hubiera reprobado el examen de control y confianza, pues no estaría aquí. Y esos documentos que han salido en redes sociales, yo los desconozco totalmente. O sea, yo no sé de dónde salieron, si son, si no son. O sea, se me hace... He pasado el examen de control y confianza. A ver, me voy a reír porque primero dice que en esos exámenes de control y confianza no nada más se hacen una vez, que se hacen varias veces. Y me río porque no lo reprobó una vez, lo reprobó tres veces. Tres veces, tres veces lo reprobó. Y a pregunta expresa de, oiga, tiene usted nexos con la delincuencia? Y respondió que no. Y ahí se notó la mentira. Sí. Luego dice que no, que esos documentos que han salido en redes, seguramente son falsos. Yo no sé si son o no son. Entonces, si son, papacito. Si son. Tú mismo estás diciendo. Yo no sé si no son o si son. ¿A quién quiere engañar este sujeto? Bueno, esa fue una pregunta que yo mandé a hacer porque quería que me explicara. Y la otra fue más adelante. Por aquí, déjenme ponerlo aquí exactamente. Y escuchen ustedes. Me acuerdo perfecto de ver la nota. Pues es absurdo cualquier tipo de vínculo con algún líder delincuencial. Nunca lo he tenido, nunca lo tendré. Si llegas a ser jefe de gobierno. Bueno, pues ahí está negando. Esto ante la pregunta expresa sobre también más de Yotzinapa. Sobre la aparición de su nombre en la libreta de Citroën Ocasarubias, líder de guerra a los unidos. Como tus adversarios, sobre el lamentable caso de Yotzinapa, en donde fue detenido un presunto líder de la organización Guerreros Unidos, Sidronio Ocasarubias, a quien le encontraron una agenda donde estaba tu número telefónico y tu nombre. Lo que ha prestado a que mismos adversarios políticos señalen o digan es que él estaba en la nómina por estar en la agenda. ¿Y qué podrías decir al respecto? Mi número era público. Yo era el coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero. Tenía contacto con los 81 presidentes municipales. Todo mundo tenía mi número. Esa primera noticia sale en el 2016, justo cuando tomo la agencia de investigación criminal, cuando tomo la titularidad de la agencia de investigación criminal. Me acuerdo perfecto que lo publica una revista. Nos llaman inmediatamente a declarar, etcétera. Yo dije, investiguen lo que se tenga que investigar. Y pues estaba mi nombre en una libreta, un teléfono con mi apellido mal escrito. Me acuerdo perfecto de ver la nota. El que esté mal escrito su nombre no quiere decir que sea inocente. Eso lo debe saber él y cualquiera. Es obvio. O sea, la verdad, no sé a quién quiere engañar a este tipejo. Obviamente su apellido no es fácil. Es Harfuch y muchos no sabemos cómo escribirlo hasta que lo vemos escrito. Es obvio que en la libreta iba a aparecer mal escrito. Y más porque los delincuentes muchas veces no pasan ni la primaria. Entonces, eso no es excusa. Y luego, ahí mismo, dice que todos tenían su teléfono y que todos tenían su número y que a lo mejor por eso le apareció una libreta. Y en la declaración que dice que Dios fue por escrito, nunca fue de manera presencial a decir qué pasó. Entonces, muchas mentiras, muchas contradicciones. Y lo peor es que él sabe y se pone nervioso. Pero bueno, estas son las dos preguntas que pudimos, sin duda alguna, filtrar a través de nuestro amigo Saúl Soltero, a quien agradecemos por la disposición de llevar estas preguntas para este señor que no respondió, mintió como siempre, como lo sabe hacer. Pero bueno, ya ojalá que políticamente y electoralmente encuentre justicia y quede descalificado para la Ciudad de México. El problema es que el problema, el gran problema, es que posiblemente si llegara a perder la postulación para ser jefe de gobierno, probablemente integre el gabinete de la doctora, donde posiblemente quede como Secretario de Seguridad. Entonces, pues ahí ya, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es simplemente tratar de advertir y nada más. Pues bueno, amigos, llegamos al final de la transmisión. Les agradezco mucho que se hayan conectado. No se les olvide que mañana también tenemos transmisión a las 4 de la tarde para que no se la pierdan. Que tengan un bonito fin de semana. Saludos a todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!